Hola chicos y muy buenas Hoy he elegido un lugar un poco diferente Para grabar el video Estoy al lado de la autopista Y es porque voy a hablar definitivamente Sobre la quedada en Madrid Y las decisiones que hemos tomado Bueno, como habéis visto en el video Hace dos semanas más o menos que lo subí Vamos a hacer la primera quedada De foto de escalera en Madrid Y... Ahí va, por aquí pasa el cable Si se ve, queda feo Vamos a hacer la primera Quedada de foto de escalera en Madrid Y no teníamos algunos detalles muy claros Y aparte de esto quería hacer otro video Simplemente por si alguien que está en Madrid Y que le apetece venir Pues no ha visto el otro video Pues para que vea este Bueno, vamos a quedar en la estación Príncipe Pío Porque al principio hemos hablado de Parque del Retiro Lo que pasa es que en el Parque del Retiro Resulta que hay un poquito más De complicaciones sobre Más que nada sobre el sitio de aparcar Y aparte de esto Porque no hay muchas cosas Bueno, sí que hay cosas interesantes alrededor Pero hemos decidido Que en la estación de Príncipe Pío Pues aparte de que hay aparcamiento gratuito Pues vamos a tener también Un montón de cosas bonitas e interesantes Alrededor Donde vamos a poder movernos La quedada empezará a las 11 de la mañana Bueno, todavía no lo tengo muy claro Porque igual empezamos a las 10 Pero para más comodidad La verdad es que vamos a empezar a las 11 Ahora que lo pienso Vamos a empezar a las 11 Porque va a haber mucha gente Viniendo desde Desde otras ciudades Y otros sitios Por lo cual vamos a darles tiempo Y no hacer que Que se levanten a las 2 de la madrugada Para llegar a Madrid Entonces Empezaremos a las 11 Quedaremos en la estación de Príncipe Pío De todas formas Para poder comunicarnos He creado un grupo en WhatsApp Donde cualquiera puede enviarme Su número de teléfono Por mensaje privado A través del foro O de otra forma Pero no uséis Mensajes privados de YouTube Porque puede que no los vea Los suelo ver con un cierto retraso Si alguien tiene mi correo Que lo envíe en mi correo Si no que use El formulario de contacto De Fotos de Escalera De la página web De Fotos de Escalera.com O un mensaje privado A través del foro Y bueno ¿Qué es lo que vamos a hacer En esta quedada? En el primer video Pues no di muchos detalles Porque tampoco lo sabía yo Lo tenía que pensar Simplemente tenía la fecha Bastante clara Entonces Lo que vamos a hacer En esta quedada Es primero Nos vamos a conocer Vamos a grabar un video O varios videos Mientras estemos ahí Para luego subirlos en YouTube Y para que la gente vea Pues más o menos Lo que hemos hecho Aparte de esto Vamos a hablar sobre fotografía Lógicamente Vamos a estar un tiempo Al principio parados Y vamos a tener un tiempo De preguntas y respuestas Para empezar Por si alguien tiene Algunas preguntitas A las que no ha podido Encontrar las respuestas Pues va a poder hacerlas En este momento Vamos a conocernos Un poquito mejor Y luego pues Nos vamos a divertir Un poquito haciendo fotos Después vamos a comer En algún sitio No nos vamos a gastar Mucho dinero en esto Si alguien quiere Poder traerse un bocadillo Es lo que hemos hablado hoy Por Whatsapp Con los demás chicos Y vamos a comer algo Mientras tanto Vamos a hablar Sobre más preguntas Y respuestas Más temas de fotografía O sobre fotoescalera O lo que nos interese No es un plan Digamos Fijo Porque lo vamos a adaptar Durante A lo largo del tiempo Para que Estemos a gusto todos Aparte de esto Si Si llegamos a las horas Cuando Cuando ya sea Más o menos De noche Tengo que pensar Un proyecto de foto Muy interesante Que no lo voy a Decir ahora mismo Porque quiero que sea Una pequeña sorpresa Pero vamos a hacer Una foto Muy interesante Vamos a ver Si podemos conseguirlo Porque es algo Muy complicado No es simplemente Clack Hacer una foto Sino que es algo Más complicadillo Y consiste en Tres partes Para realizar esta foto Por lo cual Pues creo que va a ser Algo interesante Un experimento interesante Y bastante divertido De De realizar una fotografía Pero más que nada Muchas veces En los videos Lo que quiero enseñar No es algo específico Aunque si que hablo De cosas específicas Pero lo que quiero Conseguir es mostraros Una manera de pensar Que os va a garantizar Simplemente poder Llegar a ciertas conclusiones Y pensar de De una forma Que os Que os ayudará A realizar Trabajos creativos Sin que nadie Os dé unos datos Concretos Como por ejemplo Mucha gente me ha dicho Oye ¿Por qué no pones En las fotos Que publicas O en los videos ¿Por qué no pones Los ajustes exactos Que estás utilizando? Pues exactamente Por eso Porque no sirven De nada Y de esto Vamos a hablar En la quedada Cómo pensar De forma Creativa Y conseguir fotos Sin pensar En los ajustes Porque Si tenemos que pensar En los ajustes Para conseguir esta foto Pero Si tenemos unos ajustes Y a partir de ellos Queremos conseguir una foto Esto va a ser Prácticamente imposible Y bueno Vamos a acabar Pues a la hora Que nos parezca mejor A todos nosotros Lo mejor sería Pues cuando ya sea de noche Para realizar este proyecto De foto Pero si la gente Está cansada O se tiene que ir Pues lo vamos a recortar Un poquito Y luego nos vamos Cada uno de vuelta A su ciudad Y muchos pues Se quedarán en Madrid Porque son de ahí Y eso es prácticamente Lo que quería compartir Con vosotros chicos Espero veros ahí Y estoy seguro De que lo vamos a pasar Muy 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 bien Tenente en cuenta De que si 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 tú En concreto Vas a venir Y todavía no me has enviado Tu número de teléfono Para meterte en el grupo De Whatsapp Por favor Hazlo Porque ahí Vamos a concretar cosas Por ejemplo Pues 10 minutos Antes de llegar Pues voy a preguntar Dónde está cada uno Vamos a estar En un sitio Muy 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 concreto Y así no nos vamos a perder De acuerdo Creo que es una muy buena Manera de comunicarnos Además dentro Especificamos más detalles Pues alguno Tiene Alguien tiene alguna preguntita O cualquier cosa Pues se responde ahí Y podemos conseguir Mucha más información Sobre la que dala Esto ha sido para hoy chicos Nos vemos en el siguiente video En el que voy a hablar Sobre mi experiencia Con la cámara Nikon D90 Que me ha prestado Guillermo Para probarla Y Y voy a hablar Sobre mi experiencia Y por otro lado Va a hacer también Un review De como me ha ido Y que opinión Tengo sobre esta cámara De acuerdo Nos vemos en el siguiente video chicos Y hasta la próxima Chao Gracias Gracias Gracias